hola bienvenidos a un vídeo más hoy vamos a hacer aguas frescas de remolacha piña y limón vamos a platicar los pedacitos vamos a poner una licuadora y vamos a hacer pequeñitos para ponerle después que terminemos esto lo guardamos para después vamos a picar la remolacha pedacitos pequeños y lo vamos a poner y vamos a sacar el tomo de limón aquí tengo ya me adelanté un poco y lo vamos a echar y le echamos todo esto y un pedacito de jengibre y vamos a poner nuestra agüita y lo vamos a licuar mientras lo ponemos nuestro hielito lo vamos a rechar para que quede y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer porque está bien licuado y lo vamos a echar un poquito más de agua y lo vamos a echar el jarabe de azúcar y lo vamos a poner aquí y lo vamos a ir a poner aquí para ver cómo quedó y ver cómo quedó y lo vamos a poner aquí y a está muy delicioso espero que lo hagan suscríbanse y eso es todo amigos